Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías y esto de energías se trata, vamos a comenzar, mira, bueno, vamos a empezar aquí, esta es una carta muy especial porque es el 4 de bastos, el 4 de bastos me habla de la felicidad en el entorno, en tu familia, con tus amigas, con tus amigos pero básicamente la familia y el hogar, no te veo sola, solo acá, acá hay una felicidad, algo que se estabiliza me dicen algo que se estabiliza a nivel familiar también, que no te preocupes, bueno, hablando de preocupaciones yo siento que hay algo, como una señal que vas a ver o algo que te va a pasar a nivel amoroso que te va a dar esperanzas, que te va a dar así como que algo se da vuelta o algo así, ¿no? me dicen, escúchale hasta final la lectura porque las cartas tienen muchas cosas, algo fuerte que decirte, parece, ¿no? algo fuerte que decirte, bueno, pero también veo que hay una solución, veo que hay una solución importante que tiene que ver con una preocupación tuya, es como que hay una salida triunfal, esto puede ser económico también una salida triunfal a un problema que tú tienes, le vas a dar batalla, le vas a dar mucha batalla y finalmente sale muy bien, muy pero muy bien sí, acá hay muchas ilusiones, me dicen, vas a tener la respuesta, pero que al mismo tiempo vayas despacio hay una respuesta a nivel amoroso o algo que te va a pasar, que te va a ilusionar pero que tienes que ir despacio, tienes que ir despacio pero es hermoso esto, mira que son cartas muy buenas algo que tendría que haber ocurrido hace mucho tiempo y me dicen algo más escucha, aunque no tengas contacto con alguien esto no significa que esté terminado así me dicen para algunos de ustedes aunque no tengas contacto con alguien eso no significa, no es señal de que esté totalmente terminado porque hay alguien como que te mira claro, si por ejemplo pasó mucho tiempo hay alguien como que observa, que sabe que tiene que hacer algo y que tal vez prefirió esperar un poco, ¿no? alguien prefiere esperar un poco así pero no lo va a esperar durante mucho tiempo inclusive puede haber alguna comunicación fallida también en algunos casos esta carta me encanta la primera carta del encuentro de bastos me encanta primero porque te vas a estar estabilizando yo siento que en el trabajo te vas a estar estabilizando los ingresos tuyos te van a estar estabilizando también pero también se va a estar estabilizando tu mundo emocional tu mundo emocional hay que darle un poco de tiempo hay que darle un poco de tiempo vamos a continuar ¿ves? porque te veo con dudas te veo con dudas con respecto a alguien o con respecto a alguna situación bueno, estas dudas tuyas también me dicen que tienen que que tienes que decidir qué quieres hacer si es amoroso tienes que decidir qué quieres hacer ¿sabes por qué? este es un mensaje muy puntual por favor escuchen, ¿eh? porque las cartas hoy tienen cosas muy fuertes que decirte y hay muchos mensajes para todos ustedes ¿por qué? porque tienes que decidir porque si hay algo que ya no va más en tu vida amorosa siento que está a punto de entrar algo que puede cambiar por completo tu vida por completo y ojo y ojo ah, escuchen lo que me dicen este es un mensaje otro mensaje mira que puede pasar algo que te van a dar dudas porque puede aparecer un muerto alguien que fue parte de tu vida en el momento menos adecuado ¿cuál será el momento menos adecuado? cuando estés conociendo a alguien o tal vez ya estás conociendo a alguien y aparece alguien del pasado, por ejemplo aparece un muerto alguien que quiere renacer en el amor contigo ¿por qué? porque está todo a punto de ocurrir así que bueno estas dudas se van a estar disipando por eso lo mejor lo mejor, lo mejor es si tienes dudas con respecto a algo tienes que determinar qué es lo que quieres escucha tu corazón escucha tu corazón y decide qué quieres hacer porque tienes que enfrentar esto por eso te digo si alguno ya sabe que no va más que ya está que de pronto pasó mucho tiempo o que pasan a veces cosas que tú sabes que no puedes perdonar también pasan esas cosas bueno, tienes que determinarlo porque cuando cortes esa energía algo nuevo va a estar pasando en tu vida ¿se entiende lo que quiero decir? ahora, si tú quieres continuar con una situación que todavía está ahí pendiente bueno, entonces puede ser que esté girando todo a tu favor también pero hay cosas nuevas que van a estar pasando una sorpresa me dicen que puede ser a nivel amoroso esto puede ser una sorpresa a nivel amoroso pero que tienes que determinar qué es exactamente lo que quieres y eso ya depende de ti tú tienes que tomar esa decisión y determinar a ver qué decisión tú quieres tomar bueno vamos a continuar algunos de ustedes tienen dudas tienen muchas dudas bueno, vamos a ver bueno, mira esto mucha soledad en algunos de ustedes pero también veo mucho avance espiritual mucho avance espiritual mucho avance interior también a pesar de la soledad y sabes que has madurado mucho muchas cosas has pensado y vas a descubrir cosas vas a descubrir mundos nuevos y también vas a descubrir algo que te va a llamar la atención porque estás avanzando y porque el mundo el universo te pide que sigas avanzando porque a pesar de las circunstancias el amor la felicidad y la alegría como te dije al principio la alegría están aquí te dije que van a pasar muchas cosas en tu casa en tu hogar es como que hay alguien que quiere avanzar hacia ti mira, te va a sorprender una señal te va a sorprender mucho algo que va a estar pasando que vas a estar como descubriendo y puede ser que algunos de ustedes ojo mira que hay algo impensado que llega para ti y hay alguien ojo esto puede ser alguien de tu interés o no vas a vivir una situación impensada a nivel amoroso pero que sin embargo te va a encantar te va a encantar algo que vas a descubrir algo que te va a hacer soñar nuevamente algo que es el tiempo porque has madurado ojo acá veo un avance básicamente esto puede ser tanto para aquellos que están esperando a alguien como para aquellos que están esperando nada que no están esperando nada porque las señales están muy claras y me sale de vuelta familia siento que hay alguien que desearía tener una familia contigo o formar un hogar contigo lo veo varias veces acá en la lectura así que o tal vez por ejemplo alguien que no quería algo estable contigo va a buscar la estabilidad la familia siempre representa un poco la estabilidad ¿no? los hijos la responsabilidad de llevar adelante una familia y el amor eso es lo que siento bueno me encanta me encanta hay muchos avances que yo te digo la verdad me sorprenden mucho las cartas tienen cosas muy fuertes pero te dije que aparece alguien un muerto alguien que de pronto comienza a aparecer en tu vida que formó parte de tu vida cada uno dependerá de cada caso que quieren hacer te dije que te va a dar dudas te va a provocar ciertas dudas ¿no? así que bueno pero para mí las energías se inclinan hacia los amores nuevos se están inclinando hacia vivir en una etapa nueva en tu vida ¿no? entonces claro si aparece alguien del pasado eso te puede dar o te puede generar ciertas dudas así que bueno es un mensaje para algunos bueno vamos a continuar a ver aquí mira mira que hermosura la estrella y el 2 de copas la verdad es que alguien quiso tener algún tipo de contacto contigo está haciendo las cosas bien y quiere comunicarse contigo lo veo bastante firme en su decisión de acercarse intentó comunicarse de alguna manera pero que de pronto siente todas las señales contigo la estrella la estrella es un proceso en el cual tal vez ojo no es para todos se han separado lo que sea pero más allá de esto hay una sanación hay una sanación y hay una respuesta que vas a tener que va a ser contundente porque alguien todavía tiene este 2 de copas para ti ojo tal vez prefirió esperar tal vez prefirió que pase el tiempo o como te dije puede ser algo nuevo porque es una carta etérea de sanación de 2 almas que tienen que cruzarse que tienen que cruzarse mira puede ser un acuario puede ser algún gémenis también puede haber algún libra algún signo de aire pero es una carta hermosa porque viene de la sanación de 2 almas ¿no? de la sanación pero también de la comunicación etérea una comunicación intensa que hay a pesar de la distancia y eso también es para aquellos que están solos o solos porque esto tú significas mucho para alguien significa mucho para alguien y estaría dispuesta a muchas cosas a cortar con ciertas situaciones negativas también puede ser alguien que está cambiando ciertas cosas de su forma de ser de su personalidad o de su forma de vida que te pueda llegar a asombrar por eso aparece un muerto ¿eh? pero está cambiando muchas cosas que te puede llegar a asombrar porque si no las hace te pierde para siempre pero los que están solos o solos te va a asombrar te va a asombrar si estás solo te va a asombrar mucho porque vas a tener una señal y no lo vas a poder crear no lo vas a poder crear y es alguien muy directo muy directo hablando y eso al principio te va a chocar un poco que sea tan directo o directo hablando sin embargo te va a sacudir el corazón te va a sacudir el corazón las cartas tienen cosas muy fuertes para decirte hoy mucha sanación se abre un periodo para ti donde la suerte va a estar de tu lado son etapas nuevas pero también te están protegiendo estás sanando te estás iluminando y además los ángeles te están hablando y no te das cuenta que te están hablando que la esperanza esa es una carta de esperanza la esperanza está contigo y alguien tiene esperanza contigo también es una carta de esperanza de los dos pero claro están están viendo señales es muy posible que se sueñen también o que tengan algún tipo de mensaje o algo así hermoso me encanta vamos a continuar a ver como seguimos aquí bueno la parte económica tenemos que hablar hay personas que te quisieron sabotear alguien te quiso sabotear o alguien te quiso sabotear la felicidad esto puede ser amoroso también pero hubo algún tipo de sabotaje económico tal vez laboral o algo así pero mira la verdad que son envidias muchas envidias en realidad estás brillando mucho y siento que te vas a estar preparando para una etapa nueva económica que las exigencias de alguien o tal vez no sé que no ha sido exigente en tu vida pero las exigencias de alguien te ha preparado justamente para una nueva etapa una nueva etapa económica también así que me gusta mucho escucha también puede ser que alguien te va a exigir mucho tú vas a pensar que está mal que es una mala persona sin embargo gracias a esta exigencia de esta persona tú vas a llegar muy lejos tú vas a llegar muy lejos gracias a la exigencia de una persona a nivel económico estoy hablando de un mundo material así que te saca lo mejor de ti a veces cuando nos exigen sacan lo mejor de nosotros ¿se entiende? algo así en la parte económica pero te prepara para un cambio bastante importante en la parte económica vamos a continuar a ver está muy buena la lectura tenemos muchos mensajes alguien no puede ocultar lo que siente por ti no lo puede ocultar aunque lo esté ocultando lo está ocultando es un es el rey de ocultar las cosas eso es lo que siento rey o reina de de ocultar las cosas pero sabe que no lo puede ocultar bueno claro lo que pasa es que es alguien bastante discreta descrito y alguien que muy astuta muy astuto muy astuto o astuto sin embargo tiene tiene un corazón hacia ti pero cuidado con esta persona no me gusta mucho si es alguien del pasado cuidado porque yo veo que hubo no sé si engaños pero es como que no te dijo toda la verdad y puede aparecer alguien que no te diga toda la verdad cuidado con eso o sea tienen que estar segura seguro porque si bien es un rey no está mal y siente lo mismo cuidado que no te dicen toda la verdad o tal vez puedan volver a las mismas andanzas que hizo contigo tienes que ver qué es no digo que sea para todos bueno vamos a continuar a ver mira las copas el 10 de copas son el medio la felicidad hay alguien que tiene dudas con respecto a ti ¿sabes por qué? porque no sabes lo que tú sientes no sabes lo que tú sientes claro lo que pasa es que te dije hay un contacto acá que de pronto fallido de pronto tiene dudas no sabe qué pasa entonces es como que necesita hablar y no sabe qué hacer lo mantiene oculto está con dudas su mundo está un poco inestable también puede ser el caso de alguien que sea bastante inestable ¿no? a nivel emocional sin embargo mira el 10 de copas o tal vez la familia o tal vez la familia muchas cartas que representan la familia muchas cartas que representan la familia el hogar los niños o sea alguien realmente quiere formar algo más sólido contigo si tú por ejemplo estabas con alguien que no quería algo sólido yo siento que hay alguien que ahora está pensando en esa posibilidad mucho más fuerte que antes bueno la cuestión es que básicamente para todos ustedes hay alguien que está un poco inestable pero que sin embargo está pensando de manera más familiar en formar un hogar más sólido contigo bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos